Es una noche para realmente congratularse todos los floridenses y quienes han venido de otros pagos, de otros departamentos a acompañarnos hoy. El grupo de entidades, algunas reuniones, la penúltima reunión del año, a sugerencia de uno de nuestros integrantes, el doctor Hilario Castro Treza, se propuso por una dignidad de realmente adherir a este acto trascendente que es la de tener este flamante museo instalado en esta ubicación tan céntrica, tan visible, que va a ser posible lo más sustantivo y fundamental que es que la cultura, en este caso el pasado histórico departamental y regional, esté mucho más al alcance de la población, del vecino, y que tenga esa interacción que va a tener, y como ustedes lo pueden observar, con esta visibilidad que le va a dar tal vez, no sé, una exposición 10 o 20 veces mayor de la que tenía anteriormente, lo cual hace de que el ciudadano pueda tener una posibilidad de formar opinión de lo que es el proceso histórico de este departamento mucho más de cerca. Por lo tanto esa nueva forma de cercanía nosotros la felicitamos y en ese sentido yo voy a dar lectura a esta carta de felicitaciones que le vamos a entregar al señor Intendente Don Carlos Enciso. Señor Intendente Departamental de Florida, Don Carlos Enciso, de nuestra mayor consideración. El Grupo de Identidad Florida, por medio de la presente, quiere manifestarle a usted y a sus colaboradores las más sentidas felicitaciones por haber concretado la reinauguración del Museo Histórico del Departamento de Florida, en un local adecuado y con un diseño acorde a lo valioso acervo que contiene. Sin duda hoy se concreta una vieja aspiración floridense que era contar con un moderno y adecuado espacio donde se puedan mostrar y divulgar los episodios y los protagonistas de la rica historia local que tanta incidencia tuvo en la forja de la identidad nacional. A partir de hoy, esta casa será un espacio privilegiado para recordar y apreciar lo mucho que Florida le negó a la República. Firman por el Grupo de Identidad, señor Domingo Salomone, Hilario Castro Teresa, Alberto Cruz, Héctor Moreira, José Luis Ubay, Fernando Choteco, José Monti, Julio César Marcos, Enrique Berriel, Alice Giri, Humberto Tartaglia, Julio Sánchez, creo que hay una de las firmas, no la reconozco, perdón al compañero que me disculpí, pero todos los compañeros del grupo lo han firmado, pero que quedan dos que no pudimos localizar. Y por lo tanto, le hacemos entrega a la misma y felicitamos a Sena Internet.